¡Adiós! Tienes que olvidarla y así será mejor ¡Olvídala, amigo! No debes recordarla Tienes que olvidarla y así será mejor Si tocan la puesta, señora yo soy Vengo a despedirme, mañana me voy Vengo a despedirme, mañana me voy ¡Mambo, qué rico mambo! ¡Mambo de Macha Guay! Necesito un amor, que me quite el dolor Que me ayude a olvidarte Que me ayude a olvidarte Fuente y Javier, hermanos JP